Seis aspectos se trataron dentro del punto 5 del orden del día de la sesión ordinaria del municipio de Girón del miércoles 30 de junio respecto al nuevo plan de movilidad propuesto desde Alcaldía. Con este plan de movilidad recién empiezan todas las orientaciones a un desarrollo vial de movilidad que tiene Girón, que antes de este plan solamente contábamos incipientemente una situación de planificación que no permitía mayores alcances. La directora de planificación explicó una a una las seis propuestas de reforma al plan de movilidad que en forma general tiene ocho puntos, los cuales fueron considerados luego de una inspección realizada días atrás. Tenemos el diseño vial en el sector de Pambadel, Ricardo Torres. El plan de movilidad alcalde da una continuidad a lo que sería la calle Ricardo Torres. Sí, Ricardo Torres va a llegar siempre a la vía de proyección, al nuevo acceso a Girón. Nosotros necesitamos de una manera racional, lógica, conectarnos desde la Isauro Rodríguez hasta la Juan Girón Sánchez. La prolongación y apertura de un tramo de la calle Ricardo Torres, que se unirá a la calle Juan Girón Sánchez, se aprobó. A la sesión acudieron ciudadanos y se les permitió la participación. No es posible que un plan aprobado en el 2018, recién nos enteremos de sus determinaciones en el año 2021, hay un proceso de tres años de retraso en la socialización. Bueno, este plan de por sí no resuelve ningún tema en cuanto a movilidad. No tiene ningún tipo de comunicación, intento por lo menos vago de salvar las quebradas, las limitaciones que hoy por hoy tenemos. Sin embargo, vemos que sí se está concentrando la plusvalía en la zona norte, lo que ha sido justamente la denuncia del concejal Delgado. Las reservas de suelo se están afectando para terminal terrestre junto al terreno que se quiere elevar su plusvalía. Pero al terreno no se le toca. Entonces vemos claramente cuáles son las convicciones, los lineamientos que siguen y solamente son convicciones personales revestidas con carácter técnico y para lo cual encima nos cobran altas cifras los consultores. Este plan de movilidad creado entre gallos de medianoche con fecha 5 de junio del 2018 se quede suspendido, por lo menos hasta claro. Yo no creo que haya mala fe, no creo sinceramente. Pero las cosas dicen otra cosa. Es evidente de que alguien existe perjudicado y alguien va a ser aventajado. Entonces lo que pedimos es, al menos yo sugiero, porque no podemos hacer sugerencias en la vía legal, que el señor alcalde canalice bien su propuesta. Y estoy más seguro que los señores concejales, si no ocultan nada, pues dentro de esta urbanización simplemente se le deje suspensa hasta segunda orden. Una modificación en la vía en la intersección de la calle Sergio Arias y José Guaricela junto a la cancha sintética municipal también fue aprobada. Entonces nuestra propuesta técnica es corrernos, no sé si pueden observar la calle de color rosadito, hemos hecho eso alcalde, nos hemos trasladado, estamos manteniendo la misma sección de la vía de 11 metros y lo que se está eliminando ahí en el sector es el redonde. El plan de movilidad ha sido desconocido desde hace más de dos años que fue aprobado. Tiene algo de secreto, algo de sagrado ese plan de movilidad que es imposible que el resto de gente conozca. Ese documento, señor alcalde, es hecho por usted en calidad de alcalde y de técnicos de los señores concejales, pero es hecho con dinero del pueblo. Eso costó, si no estoy mal, puede ser que sea un poco más o un poco menos, alrededor de 28 mil dólares. Los señores conductores, choferes, taxistas pidieron reiteradamente que se entregue ese documento para poder conocerlo. Y posiblemente, señor alcalde, si hubiese ahorrado usted mucho dolor de cabeza, si hacía conocer al pueblo, ¿cuál es el problema de que la gente conozca ese documento? Y no tendríamos que estar haciendo este rato tanta enmienda. Y recuerden que estas cinco propuestas de enmiendas es solamente en el sector de acá arriba. Y el resto, ¿qué pasa? La tercera modificación se refiere a la apertura de una calle hacia el costado del edificio de la Escuela Especial. Según Planificación Municipal, se sustenta en la necesidad de una salida de emergencia. Propuesta cuestionada, porque según el concejal Delgado y otros asistentes, sí existe la vía emergente de salida. Existe además la propuesta de la construcción de un nuevo acceso a Girón, que va desde Puente Camacaro hasta Santa Marianita, donde se pretende modificar el ancho del trazado de la vía. Por otro lado, realmente nosotros, alcalde, nos hemos propuesto correr un poco el eje de la vía, también para salvar algunos terrenos para que queden urbanizables, y también poder salvar algunas construcciones que con el plan de movilidad actual están afectadas. Actualmente está aprobada de 15 metros, se redujo a 13 metros en el margen derecho, o para que mantiendan el margen que está a la quebrada. La sección, la calzada, se mantiene de 9 metros. Solo en el lado derecho va a ser compartido ciclovía y vereda. Creo que es necesario buscar nuevas alternativas, porque para acceso a Girón, como tal lo llama el nombre, hay muchos, podemos tomar otros lugares que quizás la geografía nos acepta para poder llevar esta nueva vialidad, señor alcalde. En este caso, mi voto es en contra. Si ya tenemos una segunda vía, que es la vía antigua, Girón-Pasaje esa, deberemos fortalecerles, que necesitaríamos mejorar esa vía, trabajar en esa vía. Ya tenemos esa infraestructura. Estas dos propuestas, los cinco concejales no la aprobaron, en tanto que el alcalde votó en blanco. En cuanto a la proyección de esta vía, que usted acaba de votar en blanco, que me parece absurdo que se haya puesto en una propuesta de reforma, cuando los cinco concejales no están de acuerdo y usted vota en blanco, bueno, ¿de quién fue la propuesta? ¿A quién se le ocurrió poner eso? ¿O es en base a alguna petición ciudadana que se está haciendo eso? ¿Que se beneficie cierta familia? Puede ser que se beneficie. Cierto es, nadie está impidiendo que presenten la propuesta de lotización, háganlo. Todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Paguen las obras, cosa que no lo hicieron en la lotización anterior. Cuando yo fui concejal, quedó comprometido a realizarse todas las obras. Sin embargo, usted, señor alcalde, les dio haciendo el agua potable, en una lotización privada. Y eso todavía no se ha hablado. Referente a los dos últimos puntos, en la Ciudadela de las Rosas y la prolongación de la calle García Moreno, tras del edificio de los bomberos, se optó suspenderlos hasta realizar una nueva inspección.